Gracias Señor Con la vida que me dan Y sus peticiones Yo te amo Jehová fortaleza mía Te amo Te amo Cagarte no puedo Todos tus favores Es por eso que ahora Te cantamos así Y que viva nuestro Dios Poderoso que viva nuestro Dios Amoroso que viva nuestro Dios Milagroso Y que viva nuestro Dios Poderoso que viva nuestro Dios Amoroso que viva nuestro Dios Amoroso Milagroso Y Jesús dijo Yo soy el alfa y la omega Principio Y fin Gracias Señor Jehová Jehová mi Dios Jehová mi Dios Te amo 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 ¡Gracias!